Bien, Daniel, vamos a esperar dos en novedades. Con asistencia respiratoria, con soporte de drogas que mantienen su presión y su estabilidad hemodinámica, pero con un estado muy, muy comprometido. ¿Qué fue lo que se hizo ayer? ¿Se llegó a poder intervenir quirúrgicamente? En este momento no tiene indicación puntual de intervención quirúrgica, así de medidas de sostén para evaluar la posibilidad de reversión del estado de criticicidad que tiene. ¿Hasta el momento se puede evaluar el daño generado por la herida de armas de fuego? Bueno, sí, el daño es muy grave y esto es una evaluación constante que está haciendo el equipo de neurocirugía y de terapia intensiva para evaluar la posibilidad o no de tener que hacer alguna intervención. ¿Es un paciente con pronóstico reservado? Sí, sí, el pronóstico es muy complicado y reservado. ¿Ingresó anoche? Sí, ingresó anoche después de las 22.15. Está acompañado por familiares acá, me imagino que obviamente no pueden ingresar a la sala de cuidados intensivos, pero sí recibir los partes. Sí, sí, está acompañado de familiares que están recibiendo los partes de terapia intensiva.